Buenos días Día 3 Acabo de parar en una gasolinera Y acabo de echar un euro cuarenta Acabo de llenar el depósito con un euro cuarenta Y diréis, ah la rueda, estás confundido El parcial marcaba aquí, fue 197 kilómetros Y dije yo, bueno, ya lo lleno y tal Y punto, ¿no? Ya lo lleno y sin problema Estuve un rato echando Y de repente miro Para ver en cuanto iba Porque lo normal es que llevara 10 euros o algo así Y sí, sí 35 céntimos Pero, oye, se quedó parado No, no, solo se ha echado 35 céntimos Y yo, seguro Y si vuelvo otra vez allí, ya verás El tanque lleno Bueno, le he hecho un euro más Y me dice, ¿ves? Ahora sí Un euro cuarenta y nueve Y yo, guau Bueno, bueno, bueno Así que empezamos bien el día Pues ahorrándonos unos ocho Unos ocho euros de combustible Ahora aquí un poquito a la playa Ese calorcito Ese calorcito rico Bueno, aquí la gente conduce así un poco su aire Hay tanto guiri Que cada uno va muy a su bola Bienvenidos a la playa Bienvenidos a la playa Bienvenidos a la playa Bueno, después de desayunar Una playita así a las 12 de la mañana No viene nada mal, ¿eh? Lo veo Ahora un poquito de sol Antes de ir a comer Reactivar la melanina Pero primero un bañito Bueno, después de ir a comer Bueno, después de una buena comilona Toca ir a la playa Y nos alquilamos unas tablas de pádel Y nos echamos unas risillas Vamos a programa de la cárcel Y nos echamos una precisa Adiós con el corazón Estamos aquí haciendo un reconocimiento Por los alrededores de Ayamonte Isla Canela Y ahora venimos hasta Punta del Moral Es turístico también Quizá más de marcha según me dicen Sí, qué guapo Sí, sí Vamos a seguir inspeccionando por aquí Qué guapo, mira Sí, sí, sí Chiringuitos, 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 chiringuitos Sí, yo Chiringuitos, chiringuitos, chiringuitos Y pescados al carbón Qué guapa la vespa, tío La vespa rasa Menuda tarde Tarde guapísima De risas De pádel De playero Y ahora nada Tocará ir a casa Pegarse una ducha Qué puesta de sol Qué puesta de sol Qué bonito, tío Qué preciosidad Me chifla, tío Me chifla mogollón Se acabó virtualmente el día de hoy Venga Paz, uves y amor Venga 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 Música Venga